Oye, espérate, que acá acaba de llegar Maxim Vladimir desde las heladas tierras de Siberia, que va a deleitar con una pirueta, adelante amigo, vamos, y dice, tres, vamos, mira, algo va a ser, algo va a ser, a la una, se está preparando, se está preparando. Es de hablo, Maxim. No, no habla español, momento, no habla español, acá tenemos, sí, al príncipe del hielo, vamos, Dani. Toma. Toma. ¡Qué grande, Dani! Oye. Y tenemos otra pirueta que la va a relatar nuestra querida Estefanía, que es esa elevación, ya. La elevación, ok. Con mucha precisión, aquí, junto a los chicos del Circo Estrella sobre el Hielo, vamos a realizar una pirueta muy, muy breve, junto a la Reina del Hielo. ¡Atención! No te puedo creer, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué espectacular! Pero se pasa, se pasa. La verdadera Reina del Hielo. Oye, está lista contratada para... ¡Aren! ¡Vamos! 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 ¡Genial! Oye, Karen. Oye, aquí, ¿sabes qué es lo bonito, Estefanía? Es que todos pueden ser reinas del hielo. Cuénteme, cuénteme, acá con mis amigos. No, 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 es que, bueno, impactado de tus facilidades, la acrobacia está en tan poquito rato. ¿Cuánto rato practicaste? Mira, mira, te la tenía que estar preguntando. ¿Cuánto rato practicamos? Una vez lo hicimos, ¿no? Sí. La verdad, nunca. Pasadita, cortito. Pero increíble cómo te deslizas, sin duda, la Reina del Hielo. Una mujer tan multifacética como tú, mi canción. No, oye, quiero tanto. Oye, estos queridos amigos que hemos trabajado tantos años juntos además. O sea, de hecho, yo tengo mi número ahí de contorsión en el circo, pero no queremos adelantarnos. ¿Y esta? Va a venir Karen ahorita a hacer unas contorsiones. Ya viene, ya viene. Oye, ¿algo más que podamos mostrar ahí con los muchachos? Aprovechando que está todo el talento del circo, estrellas en el hielo, que están presentándose en estos momentos. Oye, eso, a ver, a ver qué podemos mostrar, muchachos. Mira, ya tenemos una paloma, gatito. Siempre hay una paloma. Eso es muy lindo. Están los payasos. Mira, hay alguien. Hagamos, mira, hay un círculo y acá nuestro amigo. Toma, un salto. Todo impecable sobre el hielo. Oye, el chico que estaba con camisa azul y pantalón blanco, qué manera de girar rápido. No, muy rápido. La velocidad de cómo giramos. Oye, este chico, este chico tiene un talento. Mira, 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 mira. Sí. Se puso a girar, pero el que tiene... Tiene un talento. ¿Cuál de todos? El chico de camisa azul, que lleva esa corona. Bueno, él es el rey del hielo. Y le quiero preguntar además si tiene... Ah, mira, claro. Si se mareó o no. Mira, ahí va. Ahí va a tomar. Mira, mira, un giro. Mira, toma, toma, mira. Vamos, vamos, vamos. Y ahora se levanta y agarra más vuelo, mira. Mira la velocidad. Más vuelta que el día. Oye, ¿quiénes quieren aprender esta disciplina? ¿Cómo lo pueden hacer, a ver? Hola. Pues nada, tienen que animarnos más a patinar y a atrever a todo, a hacer todo. No, pero requiere de expresa física, pues. Hace muy bonito y nada, pues, tienen que practicarlo. Claro, pero para llegar a eso... Por supuesto, por supuesto. Sí, muchísimas gracias. Este viernes, unas disculpas ahí a todos, pero este viernes ya estamos con todo para que disfruten del circo Estrella Sobre Hielo. Y por qué no también aquí a las familias, en un panorama en vacaciones de invierno, para que vengan también al cero grado, que todos los días también tienen abierta la pista de hielo con varios panoramas para estas vacaciones de invierno. Oye, hay harta familia, mira, estaba mirando, chicos, con los pingüinitos, ¿ah? Uno puede partir bien de a poco. Yo partí patinando así con el pingüinito, deslizándose. Uno se cae muchas veces, pero no hay que tener miedo a caerse. Hay que lanzarse nomás e intentarlo, José. Bueno, tú lo hiciste súper bien. Y no te costó nada. De aquí llegó nuestro querido amigo. Así logramos, a ver. Mira, vamos, vamos, vamos. Ahí, a ver. Pero mira, la Karen no, chaco. No, seca. Es seca la cara, se peina, mira. Además, marcha atrás. Lo encuentro extraordinario. Yo ya hubiera, me hubiera comprado toda la p... Pero no es tan difícil como hacerlo. ¿En serio? Sí. No tienes que, no tienes que tratar de, tienes que deslizarte, no tratar de caminar. Porque ahí pierdes el equilibrio. Estuvo patinando con nosotros, que era el patinador de Maura Rivera. Ah, mira. Muchísimas gracias. Buenos días, Karen. Buenos días a José. Hola. Y contento de estar acá nuevamente, con estrellas en el hielo. Está muy agradecido, primero, por la pista se ha logrado. Ya saben, estamos a punto de debutar en Chicureo, en el mall. Aparte, en la pista, en Parque Bustamante, en Quilicura, en Maipú. Oye, y tú tienes un personaje muy gracioso, porque tú partes así un poquito. Y haz como te vas cayendo y después aprende. Mira, dale, dale, dale. Ya, pero dale, ahí para los amigos. Mira, parte así, se cae todo y al final logra salir. Mira. Es como el que no logra. Qué facilidad. Y mira, al final logra hacer ahí su número. Es muy bueno, es seco. Oye, pero no es lo único que le dio José 1, porque también hay, ahí mira, hay acrobacia. Y está el aro. Mira. El aro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ájale. Ájale. Eso. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora pongámoslo al círculo. El aro. El aro. Encántala. No, pero mira. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Mucho talento junto. ¿Qué pasó? Eso ahí. ¡Eh! El aro. El aplauso del público. Oye, no, a ver, usted, usted, ella es nuestra estrella. ¿Cómo te llamas? Con ustedes, señoras y señores, Brenda y este número de aros. Arriba la música. Acá, parte del espectáculo. Sobre que nos posea, Gonzalito. Tenemos que nos pose. Me gusta ahí la... Sí, sí. La amiga. Súper simpática, además. Es muy simpática. Puro equilibrio, puro equilibrio. Puro equilibrio. Oye, mira, mira lo que está pasando atrás. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? Ahí en la calle. Vete que se cae un gato. Eso no se vio. Eso no se vio. ¿Todo bien, todo bien? Amigo, me hace falta este movimiento. Mira. En ese programa de televisión nacional... ...la calle era la única que patinaba. Los otros no patinaban nada. Yo no sé si el otro aprendió a patinar. Hay uno que todavía andan patinando. El otro. En estrellas en el hielo, solo cuando el baile patinaba, ¿o no? No, le parece que yo era la encargada de mantener impecable el backstage. Ah, claro. Para Rafael. Para Rafael. Oye, acá las chicas de verdad se pasan porque tienen un talento espectacular y además una capacidad de enseñar. Muchas gracias. Acá hay una niñita. Está ahí hace rato. ¿Qué consejo le podemos dar para que se la... Ella es hija de uno de los payasos del espectáculo en Colombia. Ella también va a ser parte del nuevo show sobre hielo. Ah, ella está practicando también. Ella está practicando, pero está... Oye, queremos darle este espacio para que todos vayan a ver y motivar a la gente a que pueda tener la posibilidad de ver un espectáculo de primerísimo nivel. Así es que este escenario, eso, que lo sigan las redes sociales, este espacio, esta tribuna, esta ventana, esta pista es de ustedes. Queremos verlo, así que adelante, ¡vamos! Gran Circo Estrella Sobre Hielo. Ahí está, en todo su alrededor, los patinadores del Circo Estrella Sobre Hielo que se presentan en Chicureo. Delegándonos con piruetas, con trompos, con saltos, con brincos ahí, desafiando la gravedad. Hoy con una cantidad de número aquí, el príncipe, el príncipe del hielo. Toma, tres, tres caros en su cuerpo. Vamos a ver su destreza y capacidad. Ahí en las rodillas, el primero. Vamos con el segundo príncipe. Cintura, cadera y mano. Ahí, perfectamente coordinado. ¡Bravísimo! Aplausos para nuestro querido amigo, el príncipe sobre hielo. Y aquí, esto que intentamos hacer la vez pasada. Vaya, vaya, súmese, súmese. Oye, siempre el que va afuera es el que agarra más papas. Es el que agarra más papas. Es el que es más difícil, porque el que tiene, el que agarra más papas. Siempre el que se va por fuera, agarra papas. Mira, acá llegó la mascota, el osito. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pilaya! ¡Aplausos! ¡Cero grado! ¡Así que... y siempre la sesión va a sacar al público de ser grado en la pista de hierro la delicia de los niños amiga intentemos sumar